Y una mínima corrección a los fines de la correcta registración del audio-video en relación a la defendida de los doctores Barcésar y Rúa, que es Angelina Ariester, el nombre, para que quede aceptado. Ah, perdón. No, no, está bien. Bueno, está entonces legalmente constituido el tribunal y conectadas las partes esenciales para llevar adelante la presente audiencia. Se deja constancia de que la misma está siendo grabada, por lo tanto, en relación a las partes que no están aquí presentes, se va a poner a su disposición luego el contenido del video para que lo tengan a disposición y puedan luego ejercer sus efectivos roles procesales. Vamos a comenzar entonces con la celebración de esta audiencia cuyo objeto es el siguiente, El presente incidente de nulidad se formó por la presentación efectuada el pasado 9 de abril por la doctora Larrandar en representación de su asistido, Andrés Larroque. Allí, dicho muy sucintamente, se solicitó la nulidad de todo lo actuado a partir de la resolución dictada el 29 de diciembre de 2016 por la Cámara de Casación Penal, que dispuso revocar la desestimación de la denuncia y además se formuló denuncia contra los jueces de la Cámara de Casación, doctores Gustavo Gómez y Mariano Borinsky, por presunta comisión de diversos delitos previstos en el Código Penal. Durante la sustanciación de sus planteos llegó a conocimiento de este tribunal un segundo escrito presentado por los doctores Beraldi y Ari Rubén Tchernogoy como abogados defensores de la doctora Cristina Fernández de Kirchner, mediante el cual solicitaron la nulidad de A, la resolución dictada el 29 de diciembre de 2016 ya mencionada y todo lo actuado en consecuencia, B, todo lo actuado en el marco del expediente 14.305 barra 2015 y su acumulada desde el 14.383 barra 2015, desde su inicio hasta el día 30 de mayo de 2017, fecha en la cual se dispusiera el trámite unificado de ambas causas, artículo 172 del Código de C, todo lo actuado a partir del 30 de mayo de 2017 en el marco del proceso que quedará unificado bajo el número 14.305 barra 2015 y de manera particular las declaraciones indagatorias recibidas a los imputados, el auto de procesamiento dictado en la primera instancia, su confirmación en las instancias superiores, los requerimientos de elevación a juicio formulados por todos los acusadores y el auto de elevación a juicio de la causa. Misma norma procesal 172. En el mismo sentido que su colega solicitaron la extracción de testimonios de todo lo actuado en este incidente y la revisión a la oficina de sortidos de la cámara del fuero a sus efectos. Se solicitaron la producción de medidas de prueba sobre las que también versará la presente audiencia. Ambas partes requirieron como consecuencia de lo anterior el sobreseguimiento de todas las personas imputadas en este proceso con expresa mención de que la formación de la causa lo afectaba su buen nombre y honor. El doctor Beraldi solicita además que esto alcanzara al señor Héctor Tímero. Dicho lo cual, el tribunal considera necesario hacer una consulta al doctor Alejandro Rúa en el sentido siguiente. En fecha 6 de abril del 2021, usted doctor Rúa hizo una presentación escrita, mejor dicho, arrimó al expediente una presentación escrita bajo el título Hace saber, en cuyo caso le consulto expresamente si en su nuevo rol, ahora sí nuevamente como defensor de una parte de la doctora Angelina Bona, hace propio de este escrito oportunamente presentado cuando usted ya no era parte en el proceso. Sí, desde ya, y también el co-defensor Barcesat ya lo había hecho en el trámite, así que de todas maneras, también yo lo ratifico, pero la defensa de Abona ya había hecho propias esas manifestaciones de mi escrito inicial. Bien, perfecto, entonces se tiene presente. Sustancialmente los planteos, se ordenaba la prueba en el sentido expuesto oportunamente, se convocó la presente audiencia, y como punto número uno, entonces sí, ya ingresando en la misma, primero y principal, a fin de que no nos ocurra lo que sucedió en la anterior, les pregunto si todos los participantes escuchan y ven correctamente. ¿Hay alguno que esté con dificultades de audio, de video? No, señora presidenta, se escucha muy bien. Bueno, perfecto. Sorteado entonces este primer escollo técnico, vamos entonces a avanzar a la presentación del 13 de julio, en la cual se recibió un escrito del imputado Andrés Larroque, en el que manifiesta su deseo de designar como co-defensora a la doctora Graciana Peñafort. La doctora Peñafort se encuentra presente, porque la estoy viendo, aquí, está conectada, en realidad el verbo correcto sería conectada. Le pregunto, doctora, si acepta el cargo transferido y jura desempeñarlo bien y fielmente. Habilite su audio porque está muteado. Bien, por lo tanto, se la tiene entonces como co-defensora y se tiene por constituido el domicilio legal y electrónico que ya indicó en la presentación escrita del 13 de julio. Cumplido ello, vamos a informarlos a todos ustedes sobre el estado de la producción de la prueba recibida por secretaría, la última de la cual terminó de llegar ayer a altas horas de la tarde barra noche, sobre lo cual, señora secretaria, si es tan amable, informe en esta audiencia. El día 23 de junio pasado se recibió de la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional Federal número 5, la declaración testimonial brindada por la doctora Ana María Figueroa, a tenor del artículo 250 del Código Procesal Penal de la Nación y los registros digitales de ingresos y egresos de personas a la quinta presidencial de Olivos y a la Casa de Gobierno. Oportunamente solicitados a la titular del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal número 5, secretaría número 9, doctora María Eugenia Capuchetti, en el marco de la causa 8991 barra 2019, caso Coirón 52.956 barra 2019, caratulada Macri, Mauricio y otros sobre asociación ilícita, abuso de autoridad y violación de deberes de funcionario público, artículo 248, negociaciones incompatibles, artículo 265, denunciante Ívalo Pablo, que el día 28 de junio se recibieron procedentes de la presidencia de la Cámara Federal de Casación Penal, copias certificadas de las resoluciones 65 barra 2006 y 2116.13.4 del registro de la Sala Cuarta. El pasado 1 de julio, el Juzgado Criminal y Correccional Federal número 8, a cargo del doctor Marcelo Martínez de Giorgi, remitió vía deo copia de los autos de mérito a los que se arribó en las causas número 5056 barra 2020 y 14149 barra 2020, y en el día de la fecha, las constancias relativas a la certificación oportunamente solicitada, relativa a archivos contenidos en el celular de Darío Nieto. El 1 de julio, se recibió por parte del Consejo de la Magistratura de la Nación, un informe elaborado por la Comisión de Disciplina y Acusación, junto con copia de los expedientes 23 barra 21, 54 barra 21, 59 barra 21, 61 barra 21, 83 barra 21 y 85 barra 21. El 1 de julio, se recibió por parte de UFI AMIA, una copia digital de los incidentes correspondientes a la designación e integración de la Sala de la Cámara Federal de Casación Penal, que intervino en la causa número 3.184 barra 2013, AMIA sobre amparo, ley 16.986, oportunamente solicitado al Juzgado Criminal y Correccional Federal número 6, a cargo de la doctora María Eugenia Capuchetti, quien, a su vez, remitió la solicitud a esa unidad fiscal. Asimismo, el 13 de julio, en virtud de una ampliación de lo requerido, la UFI AMIA remitió copias de a fojas 771 barra 851, vinculadas a la designación e integración de la Sala de la Cámara Federal de Casación Penal, que intervino en el marco de la causa número 3.184 barra 2013, AMIA sobre amparo, ley 16.986. B, fojas 139, declaración de incompetencia del Juzgado Contencioso Administrativo Federal número 5, del 10 de abril de 2013, por medio de la cual se envió el expediente al Juzgado Criminal y Correccional Federal número 6, en el marco de la causa número 8.566 barra 96, investigación atentado a la AMIA. C, fojas 149 barra 150, resolución del 18 de abril de 2013, por medio de la cual el titular del Juzgado Criminal y Correccional Federal número 6, rechazó la competencia que le fue atribuida. B, fojas 163 barra 175, resolución de la Sala 2 de la Cámara Contencioso Administrativo Federal del 7 de junio de 2013, por medio de la cual se resolvió que debía intervenir el Juzgado Criminal y Correccional Federal número 6. E, fojas 211, dictamen de la Procuración General de la Nación sobre la cuestión de competencia, del 2 de octubre de 2013. F, fojas 213, dictamen de la Corte Suprema de Justicia de la Nación sobre la cuestión de competencia, del 15 de octubre de 2013. Seis, el 13 de julio, la Secretaría General de la Casa Militar remitió los archivos que contienen los registros de ingresos y egresos de personas a la quinta presidencial de Olivos y a la Casa de Gobierno, entre el 10 de diciembre de 2015 y el 10 de diciembre de 2019, solicitados el pasado 7 de julio. El 23 de junio se recibió de la Sala 2 de la Cámara de Casación Penal un oficio mediante el cual se hizo saber que las causas en las que se efectuaron las excusaciones solicitadas fueron remitidas a sus tribunales de origen luego de resueltas. Así las cosas, los expedientes número 8.900... Hola a todos, ¿cómo están? Bueno, ahí está la causa por el memorándum de Irán, en el cual va a testimoniar Cristina. Ahora va a contar Damián Granz de qué se trata esto y después vamos a ir a la larga introducción que se hace y que todos se están transmitiendo en los canales. Después, si tenemos algo de tiempo, yo quería hablar del 50% de inflación, de cómo esto no puede ser compensado por ningún bono y cómo se siguen licuando ingresos de jubilados, planes sociales y los dilemas que plantea para el gobierno desde el punto de vista de la política económica, del dólar y demás. Y también vamos a mostrar un poquito la calle, está muy movida también ahí en la 9 de julio, una manifestación importante en este momento, todos los días consecutivamente hay manifestaciones importantes. Pero bueno, contá Damián qué es esto y obviamente después espera Cristina que va a hablar 45 minutos, o sea que lo que van a ver en pantalla supongo que va a ser esto un tiempo más y después Cristina hablando. Exactamente, para que todo el mundo entienda, esta es la causa que se inició a partir de la denuncia que hizo el fallecido fiscal Nisman, que es la acusación contra el gobierno de Cristina Fernández sobre un presunto encubrimiento de los autores del atentado contra la AMIA, de los presuntos autores del atentado contra la AMIA, a partir de la firma del memorando de entendimiento, ese camino que intentó el gobierno de Cristina Kirchner para generar un diálogo con Irán, a ver si se resolvía de algún modo la causa. Este expediente, que había sido cerrado inicialmente por el juez Afecas, fue reabierto a instancias de dos jueces, dos camaristas, los jueces, Borinsky y el juez... Hornos. Hornos, gracias, el presidente de la Cámara de Casación Penal. Podemos mostrarle a los jueces, porque son los de los jueces, tenemos ahí la taca. Tenemos ahí una imagen para mostrar los jueces, porque es importante, esta audiencia la solicita Cristina Fernández de Kirchner y las otras diez partes acusadas. Ahí los tenemos en el medio a los jueces Hornos y Borinsky, que de hecho son protagonistas de esta audiencia. No en lo que están viendo en pantalla, lo que estoy viendo acá en el piso del programa. Entre Macri y Cristina Fernández. ¿Y por qué Macri aparece en esta historia? Porque es un poco el relato que va a transcurrir en la audiencia de hoy, en donde estos dos jueces camaristas muy importantes que permitieron reabrir ese expediente, después se supo, y es lo que están ahora escuchando por parte de la secretaria que lee, las causas que se iniciaron por las visitas que hicieron Hornos y Borinsky a la Casa Rosada y a la Quinta de Olivos a visitar a Mauricio Macri cuando era presidente. Lo que dice Cristina Fernández... Cosa que reconoce el expresidente, incluso... Y cosa que reconocen los camaristas. Está en los registros de las audiencias, de las visitas a Olivos y a la Casa Rosada. En alguna de las visitas incluso se reconoce que Borinsky... Jugaba al padel con Macri. Jugaba al padel, al tenis o al fútbol con el expresidente de la nación y algunos de sus colaboradores. Lo que se está analizando hoy es efectivamente cuál es el rol que tuvieron estos dos camaristas para reabrir este expediente, que según Cristina Fernández y los otros acusados no reviste ningún delito, no hay delito detrás del memorando de entendimiento con Irán y que en realidad es parte del lawfare. Lo que entiende Cristina Fernández como una estrategia desde el poder, la justicia y algunos medios para involucrarla y convertirla en una víctima y no precisamente en el supuesto acusado. Hoy lo que va a haber entonces es escuchar los argumentos de Cristina Fernández para defenderse y terminar acusando a Mauricio Macri de haber orquestado precisamente la reapertura de esta causa a instancia de los jueces Hornos y Borinsky. En total, te decía Maxi, son 11 los acusados. Además de Cristina también está el secretario del ministro de Desarrollo Social de la Provincia de Buenos Aires, Larroque. También está Delía, Esteche, también el procurador general del Tesoro, Carlos Zanini. Son algunos de los acusados, Maxi, que forman parte de lo que había sido la denuncia del fallecido fiscal Nisman, que recordemos, presentó esta denuncia. Burlando está el abogado muy conocido, mediático, porque está... Burlando está como abogado de Esteche. De Esteche. De Esteche que, junto a Delía y Larroque, en la denuncia de Nisman, figuraban como los que tenían un vínculo aceitado, un supuesto vínculo aceitado con la embajada de Irán en Buenos Aires y que, de hecho, habían, digamos, aceitado el vínculo para avanzar con este memorando. Berardi, que es el abogado que está debajo de la señora que está hablando, que es la secretaria del juzgado. Exactamente. Es el abogado de Cristina. De Cristina. Y Aníbal Ibarra, en carácter de que, o Graciana Peñaflor, también son abogados de Cristina. Graciana Peñaflor hoy está como co-defensora de Larroque. Hoy se está sumando como co-defensora de Larroque. O sea, acá están todos los abogados... Sí, no están las querellas, Maxi, hoy porque... Más Cristina. Exactamente. Y el tribunal, ¿no? Y el tribunal. No están las querellas, es decir, los que representan a las víctimas, porque hace un ratito nada más terminó el acto oficial, hoy, Maxi, de homenaje a las víctimas del atentado. Recordemos que el próximo domingo se cumple un nuevo aniversario y la AMIA y la DAIA organizaron el acto para hoy. Y, de hecho, estaba previsto que esta audiencia comenzase 11 y media de la mañana, se aplazó una hora para que no se superpusiese precisamente con el acto de homenaje. 27 años del atentado a la AMIA y, bueno, se sigue discutiendo en la justicia. Esta causa, como la de dólar futuro, es la causa donde Cristina considera que hay más ingrediente político. Ahí empezó a hablar Cristina. Ahí empezó a hablar Cristina. Vamos a escuchar. Buenas tardes a todos y todas. Yo antes de introducirme en la cuestión estrictamente del planteo que efectuara mi defensor, el doctor Beraldi, y el que ha ratificado, acaba de ratificar, creo que en virtud de esta causa, que se conoce popularmente con el nombre de memorándum, pero que nos tiene aquí sentados y conectados, acusados de ser encubridores del más terrible atentado terrorista que sufrió nuestro país, hace este próximo domingo, se van a cumplir 27 años. ¿Cuál es la idea, entonces? La primera, demostrar a partir, no ya de los planteos jurídicos que vamos a hacer posteriormente, sino de la más simple lógica del disparate judicial, institucional y político, que es esta acusación a quienes estamos hoy sentados o conectados aquí. Mire, Presidenta, señores, no sé cómo decirlo, estoy acostumbrada a hablar entre legisladores, nunca entre acusados y conectados, pero el atentado a la AMI ocurrió hace 27 años, este domingo que viene. Sería bueno preguntarnos dónde estábamos cada uno de los que hoy estamos acusados de querer encubrir lo que sucedía, desgraciada y lamentablemente, hace 27 años. ¿Por qué digo esto? Porque es interesante este primer ejercicio de sentido común, de lógica, acerca de dónde estaban, qué responsabilidades institucionales tenían quienes hoy estamos acusados de querer encubrir aquel atentado. Y permítame, señora Presidenta, leer algunas de las cosas que, para no olvidarme de ninguno de los acusados o encartados, seguramente, pero, por ejemplo, Andrés Larroque, que es el que va a hablar después de mi intervención, cuando sucedió el atentado de la AMIA, tenía 15 años. Estaba, no, miento, 17 años, 15 años tenía menos, ¿eh? Por eso es bueno tener anotaciones. 17 años tenía el cuervo Larroque, permítame identificarlo de esa manera, que es como que todos conocemos el cuervo, estaría terminando el quinto año del Colegio Nacional de Buenos Aires. Juan Martín Mena, más chico, el actual Secretario de Justicia, tenía 15 años, con lo cual debería estar cursando, calculo yo, tercer año de algún colegio de Mar del Plata, esa ciudad donde es oriundo. Parrilli, Oscar Parrilli, no sé, ahí por ahí tenía pelo, hasta tenía pelo hace 27 años, qué sé yo. Pero hace 27 años Parrilli había abierto nuevamente su estudio de abogado en Neuquén, había perdido la interna del Partido Justicialista, con lo cual estaba bastante alejado de la actividad política de nuestro espacio político y se había acercado más, inclusive, al frepaso. Creo que andaba con Octavio Bordón por aquella época. Zannini, Tárlito Zannini, era, creo, ministro de gobierno, si mal no recuerdo, de Néstor Kirchner, que atravesaba en ese momento su primera gobernación, primera gobernación de Néstor Kirchner, 91-95. Carlos creo que era el ministro de gobierno. Angelina Bona, no sé por dónde andaría, pero me parece que en ese momento creo que era empleada de la empresa provincial de servicios públicos en Río Gallegos. Al Chango Suaín le comenté esto y me dice, no, yo recién entraba a la Cancillería como secretario de tercera. Timerman. No lo tengo presente para preguntarle dónde estaba, pero encontré una vieja nota del diario Clarín del 26 de septiembre del 98. El título era Medios, dos puntos. Román Lechman, tres puntos, que era una revista de aquella época, tiene un nuevo director. Brevemente le leo un trocito de la nota. La revista Tres Puntos estrena cambios. Su director, hasta el día de ayer, Héctor Timerman, decidió retirarse y nombrar al frente al periodista Román Lechman, que desde hace dos meses se desempeñaba como su asesor. Timerman, sin embargo, se irá presidiendo la sociedad anónima que publica la revista porque sigue diciendo que se quería dedicar a la radio y continuará publicando las cartas de su padre, Jacobo Timerman. Yo ni lo conocía. La única mención que podía hacerme alguien de Timerman allá por el 94 cuando estalló la AMIA era la de su padre. Yo había conocido a su padre y no la había tampoco conocido personalmente, sino simplemente como director de aquel memorable diario que fue la opinión que marcó toda una época en el periodismo argentino. ¿Y dónde estaba yo? Yo estaba sentada en una banca en la provincia de Santa Cruz era legisladora provincial. Como usted verá, no teníamos ningún contacto. O sea, ¿por qué es importante esto? Porque dicen los que investigan los crímenes, los que investigan ilícitos, que los encubridores normalmente son los que tienen intereses o conexiones con los autores materiales o con los autores ideológicos o que tal vez teniendo responsabilidades institucionales en materia de seguridad, de inteligencia, en ese momento tratan después de borrar la responsabilidad que tuvieron o que no ejercieron para prevenir semejante atentado. Esto solo debería conducirnos a comprender la magnitud de lo que sucedió con esta causa con la que recién tomo contacto, fíjese, señora presidenta, en el año 96. ¿Y por qué? Porque en el año 95 la provincia de Santa Cruz me designa como senadora de la misma en representación en el Senado de la Nación y cuando ingreso como senadora, juro como senadora un 10 de diciembre de 1995 al año siguiente, en el 96, se designa una comisión bicameral, se aprueba por ley una comisión bicameral de seguimiento a la investigación de los atentados de la Embajada de Israel y de AMIA. Había mucha disconformidad con todo lo que estaba pasando, no se sabía quiénes eran los responsables y es así como tomó contacto por primera vez siendo miembro de esa comisión bicameral. Esa comisión bicameral funcionó hasta el año 2001 aproximadamente. Estaba integrada por muchos diputados y senadores pero realmente los que trabajamos durante todos esos años fuimos muy poquitos, éramos cinco si mal no recuerdo. Quién era su presidente, el gringo Soria, que es el papá del actual ministro de Justicia, de Martín. Juan Pablo Cafiero, Juan Pigafiero, que es el papá del actual jefe de gabinete pero que en ese momento estaba en el FREPASO, se había ido del peronismo Juan Pablo y era legislador por el FREPASO. Marcelo Stubrin por la UCR y Melchor Cruchaga también por la UCR que ya falleció, un gran dirigente, un gran ser humano, Melchor Cruchaga. Gracias. Sus opositores políticos. A los cuatro días, el 14 de diciembre, el Poder Ejecutivo dicta el decreto número 83 por el cual nombra por decreto a dos miembros de la Corte. Sí, se intenta nombrar por decreto a dos miembros de la Corte. Y una de las personas que interviene en esta operación es el doctor Rodríguez Simón más conocido popularmente como Pepín y que se encuentra hoy prófugo en la República Oriental del Uruguay. Esto fue el que lo asesoró a Macri para hacer esto, está reconocido por el propio expresidente Macri, fue precisamente este asesor presidencial, el doctor Rodríguez Simón hoy prófugo, que además integra, como lo vamos a desarrollar más adelante, lo que se conoció y que hoy es motivo de causa judicial como la mesa judicial del macrismo. El segundo hecho puntual fue el ataque formidable que recibió la entonces procuradora fiscal, la doctora Alejandra Gils Carbó, que había sido elegida por este Senado, yo estoy sentada en este momento en el Senado, por amplias mayorías superiores a los dos tercios que marca la ley vigente. Esta persona que tuvo una conducta intachable fue perseguida públicamente, denostada con prácticas cuasi mafiosas o mafiosas directamente, amenazando a sus hijas, publicándose los teléfonos de las hijas para que la gente las agraviara, las insultara, las persiguiera y las hostigara. Esto pasaba ante la complacencia de la mayoría de los medios hegemónicos en las cuales el presidente y varios funcionarios y dirigentes atacaban a una funcionaria de la Constitución que había sido elegida como Dios y la Constitución lo manda. No paro allí, hasta que consiguieron por supuesto su renuncia, hay también hoy una causa penal, el doctor Alberto Fernández, actual presidente de todos los argentinos y de todas las argentinas, ha reconocido que y ha dicho y que fue a ver al doctor Ercolini por qué perjudicaban y por qué perseguían a la doctora Gil Carbo y el doctor Ercolini le dijo que no tenía más remedio que hacerlo. El tercero fue la designación en dos organismos del Poder Ejecutivo como es la Oficina Anticorrupción y la UIF. La Oficina Anticorrupción que fue una creación si mal no recuerdo del gobierno del doctor de la RUA exigía para ser su titular el título de abogado o abogada. Modificaron por decreto de necesidad y urgencia la ley para que una ex diputada de Cambiemos, la diputada Laura Alonso que no tiene título que acredite que podía ser no es abogada, para que lo pudiera ocupar una persona que no fuera abogada. La pusieron así modificando una ley. En la UIF que es la Unidad de Investigación Financiera se puso como titular atención con esto al doctor Mariano Federici Mariano Federici era ex asesor del Fondo Monetario Internacional ¿le suena, no? Y como vicepresidenta de la o como vicedirectora de esta unidad a la doctora María Eugenia Talarico ¿quién era María Eugenia Talarico? Era asesora abogada del HBC como usted recordará señora Presidente como recordarán todos durante mi gestión y merced a un convenio con la República de Francia pudimos acceder a más de cuatro mil cuentas que el HBC había creado para sus clientes argentinos para poder hacer lavado de dinero de dinero esa fue la persona que designaron en segundo lugar y también la designaron como jefa de relaciones humanas a María Pía Monjes Calcaterra prima del presidente estas dos instituciones la oficina anticorrupción y la unidad de investigación financiera inmediatamente se convirtieron en querellantes de todas las causas en las cuales había un acusado acá para actuar no para averiguar la verdad sino para perseguir una forma totalmente anómala e impropia de la que se ha dado cuenta en numerosos expedientes también en la AFIP se dispuso un conjunto de personas para poder investigar y perseguir hay expediente judicial que también tramita en Comodoro Pi por denuncia efectuada por la actual administradora por la actual directora de la AFIP la licenciada Mercedes Marcó del Pon se descubrió que había células células organizadas como tal adentro de la AFIP que para perseguir exactamente a mi familia concretamente se pudo comprobar que en los sitios que teníamos como contribuyentes mis hijos y yo registran el nivel de ingresos más altos más de 30.000 ingresos y además se pudieron comprobar todas las maniobras fraudulentas de persecución que se hicieron para perjudicarnos en el BCRA también a cargo de Stusenegger en una reunión del Banco Central del directorio del Banco Central se puso una foto de mi hija y se le preguntó a los que estaban en esa reunión entre los cuales estaba uno de los directores que finalmente lo denuncia que ideas tenían para esa persona esa persona era mi hija y entonces se pedían ideas para acusar y para perseguir UIF Oficina Anticorrupción Miembros de la Corte Magistrados de la Corte nombrados por decreto AFI nosotros habíamos hecho una profunda reforma en la AFI en la cual habíamos eliminado los gastos reservados allí nombran a un amigo del alma del anterior presidente Arribas y Magdalani y ahí comienza también la persecución de la cual hoy hay varias causas en distintos juzgados en Lomas de Zamora y acá en Comodoro Pi acerca de espionajes no solamente a los opositores no solamente a mí en el Instituto Patria o en mi casa sino también a algunos funcionarios y aliados y amigos del propio expresidente también en ese marco surge una nueva doctrina en el ámbito del poder judicial que es la doctrina irursun la doctrina del poder residual ya la prisión preventiva no es para aquellos que tienen posibilidades de escaparse hay temor fehaciente y genuino de que esa persona rehúya al accionar de la justicia y se escape o pueda no no se genera una doctrina del poder residual todo aquel que fue funcionario del anterior gobierno obviamente tiene un poder residual que lo convierte en alguien peligroso que puede incomodar una investigación por lo tanto hay que investigarlo pero preso hay que investigarlo pero preso esto de la presunción de inocencia salta por los aires vuela estalla en mil pedazos en la república argentina a partir de la instalación de la doctrina irursun en el consejo de la magistratura también hay movimientos en este sentido se apropian de una silla del consejo de la magistratura que correspondía a la oposición y la ocupa el diputado Tonelli en nombre del oficialismo cuando le correspondía a la oposición en aquella famosa sesión en la cual se produce esto inclusive el presidente felicita al entonces representante del poder ejecutivo Juan Bautista Maíquez hoy fiscal general acá en Cava en la ciudad de Buenos Aires en el gobierno de la ciudad de Buenos Aires lo felicita por la maniobra de poder haber desplazado del lugar que le correspondía a la oposición y haberse apoderado de un sillón del consejo de la magistratura también participan en los traslados de Burulia y Bertuzzi que ya creo que de tal no 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 requiere mayores explicaciones hoy está haciéndose el concurso para que sean reemplazados ambos funcionarios se ponen a dedo jueces violentando todas las garantías constitucionales del juez natural jueces que luego convalidan todas y cada una de las tropelías que determinados jueces no todos determinados jueces hacen en la primera instancia de Comodoro Pi es más en esta causa antes de este tribunal señora presidenta que usted hoy preside se intentó poner un tribunal oral a dedo el número 9 ya no solamente no teníamos jueces naturales en primera instancia no teníamos jueces naturales en segunda instancia de apelación sino que además en el tribunal oral tampoco íbamos a tener jueces naturales íbamos a tener jueces ad hoc esto esto afortunadamente fue abortado por la corte en una acordada que fue la acordada 418 frente a lo que iba a constituir sin dudas uno de los mayores escándalos judiciales de los que se tenga memoria como lo es también hoy este y la otra cuestión fue la mesa judicial se naturalizó en la república argentina que existía una mesa judicial y por qué digo que se naturalizó porque uno lo veía lo miraba en los noticieros lo leía en blanco y negro en las páginas de los diarios en los portales se reunió la mesa judicial y de allí salían las decisiones y las órdenes para el poder judicial esta mesa judicial que estaba integrada y que también hay hoy una causa penal de la cual forma parte el prófugo Rodríguez Simón que está en Uruguay Macri su jefe de gabinete Marcos Peña Arribas el titular de la AFI Garabano su ministro de justicia Rodríguez Simón Torello que era el jefe de asesores si mal no recuerdo de presidencia y Crucelas que era el secretario legal y técnico todos ellos eran los que decidían a quien había que meter preso a quien había que armar una causa a quien había que intimidar esto sucedió en la República Argentina y de esto dio cuenta además en un informe lapidario el doctor García Sallán que es el relator especial de Naciones Unidas ante denuncias que se le efectuaron en ese ámbito el doctor García Sallán hace un informe como relator en materia de independencia de abogados y magistrados de Naciones Unidas lapidario respecto de cómo estaba funcionando el poder judicial en la República Argentina bien en este contexto en este contexto que acabo de describir institucional en el cual se prepara al Estado para que en lugar de perseguir el bien común la verdad la justicia el bienestar sirva como un instrumento de persecución para un determinado sector de la política que por supuesto era yo su cabeza así se dan las causas en las cuales se inician dólar futuro que bueno también tuvimos una audiencia en la cual porque además perdón algo que son tantas las cosas son tantas las cosas que han hecho que uno se va olvidando yo creo que la memoria debe tener algún sistema de autoprotección que tapa las cosas que han sido tan feas y tan malas para poder resistir y para poder seguir viviendo de eso se trata en todas las causas mías de primera instancia yo tengo jueces de atracción surgió una nueva figura así como hay furor de atracción en materia de sucesiones así como hay furor de atracción en materia de quiebras bueno Cristina Fernández de Kirchner inaugura una nueva figura jurídica en la República Argentina jueces de atracción los únicos dos jueces que me tocaban en Comodoro Pi eran Ercolini y Bonadio podía sortearse lo que se sorteara podía hacerse de la manera que se hiciera siempre eran esos dos jueces y además los dos jueces que siempre intervenían salvo en una causa en todas las demás en casación en casación eran Hornos y Borinsky se entiende ¿no? en primera instancia Ercolini y Bonadio si se escapaba algo en algún tribunal oral o cualquier cosa estaban en casación Hornos y Borinsky esperándome bueno para darme lo que según ellos debería ser mi merecido ¿no? esto es lo que sucedió en la República Argentina en las causas en las cuales yo estoy acusada dólar futuro intervino en plena campaña electoral una denuncia de dos dirigentes de la oposición quien de Pinedo mal si no recuerdo y Mario Negri que hacen una denuncia diciendo de que el Banco Central estaba vendiéndole dólares baratos a los amigos quienes nuestros míos de Kicillof de Banoli bueno cuando todo se dilucidó resulta que los que se habían llevado los dólares no eran mis amigos ni mis funcionarios sino los funcionarios de Macri y los amigos de Macri finalmente la causa como no podía ser de otro modo se declaró que no había causa porque además hicieron pericias no había habido perjuicio el Banco Central había ganado en su balance etcétera etcétera la segunda causa vialidad en la cual Ercolini Ercolini Borinsky y Hornos arriba Ercolini ya se había excusado en esas mismas obras con esos mismos denunciantes se había declarado incompetente incompetente en el año 2008 2009 2010 no recuerdo exactamente y había remitido las causas a Santa Cruz donde fueron juzgadas y donde hay cosas juzgadas sin embargo el juicio de vialidad sigue adelante quienes están arriba esperando Borinsky y Hornos tercer juicio Otesur los sauces bueno esto ya es hacen causas mellizas la exdiputada Stolviser hace una denuncia en los sauces ante la manifiesta manipulación que el juez Bonadio que sale sorteado Bonadio hace de esa causa se la sacan ¿a dónde va? acertó Ercolini y luego se hace otra denuncia más melliza ya no Borotesur sino los sauces va a Bonadio finalmente todo termina en Bonadio y arriba Hornos y Bonisqui luego está la fotocopia de los cuadernos y sus satélites ¿no? bueno eso es un verdadero compendio eso va a ser el día de mañana un verdadero compendio de nulidades ¿no? porque esta esta causa se hizo en el marco de la ley del arrepentido sancionada por el gobierno de Macri en la cual se comprobó que a los que no se arrepentían y decían lo que Stornelli quería iban presos si decías Cristina es responsable de todo quedabas en libertad lo más maravilloso es que el fiscal Stornelli procesado porque se ha comprobado lo que ha hecho como fiscal no porque alguien un fiscal puede cometer un delito pero no con motivo de su desempeño como fiscal puede no sé haber atropellado alguien con un auto haberse peleado con alguien no 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 todas las causas están vinculadas a su ejercicio en el ministerio público fiscal sigue siendo fiscal en la república argentina bien bueno allí fui con Bonadillo también ocho indagatorias en un día el día del cumpleaños de Néstor un 25 de febrero del 2019 si mal no recuerdo o 18 no 19 19 me toma ocho indagatorias en un día bien yo quiero hacer una mención especial a una causa en la cual se llama se dio y se conoce como la ruta del dinero K le sonará lo curioso es que en esta ruta del dinero K no hay absolutamente nadie involucrado de la familia Kirchner es más cuando el juez de la causa al doctor Casanelo lo obligaron a tomarme indagatoria lo obligó la cámara presidida por Irursun a tomarme indagatoria el juez decía que no podía tomarme indagatoria porque no tenía ningún elemento para poder indagarme para poder mínimamente imputarme lo obligaron a tomarme indagatoria obviamente me tomó indagatoria y dictó la falta de mérito es la única falta de mérito que tengo en una indagatoria pero aquí también en la ruta del dinero K está Bonisky y Hornos pero por qué menciono esta causa particularmente porque en esta causa se desató una denuncia tremenda de que yo había recibido en Olivos siendo presidenta de la república ya se estaba tramitando la causa había recibido al doctor Casanelo el juez que investigaba sí que me había que yo me había reunido con Casanelo en Olivos y la verdad que yo a Casanelo lo conocí el día que fui a prestar declaración indagatoria pero los ciertos que presentaron testigos llamaron a secretarios míos a declarar llamaron creo si mal no recuerdo al doctor Guado de Pedro hoy ministro del interior también a declarar esto con órdenes por supuesto también de la cámara presidida por el doctor Linur está claro y la casación también ratificó estas cosas está claro que quienes hacían esto estaban considerando que la entrevista una reunión de un presidente con un juez a cargo de una investigación en la cual pueda tener algún interés es un ilícito yo no recuerdo cuántos titulares de diarios tipo catástrofe acerca de mis reuniones con Casanelo en Olivos bueno hoy los dos testigos están los dos falsos testigos están condenados por perjurio por falso testimonio nunca nunca Casanelo Folivos siendo yo presidenta nunca jamás no sé si después habrá ido pero siendo yo presidenta nunca bien este es el marco en el cual se desarrolla y viene el tema de la causa memorándum que es lo que me interesa y lo que nos ocupa hoy también acá el tema memorándum en el tema memorándum el 14 de enero del 2015 el doctor Nisman que era Alberto Natalio Nisman que era el titular de la UFI AMIA que había sido designado por el presidente Néstor Kirchner nos acusó al entonces canciller Héctor Tinmerman y a mí entonces presidenta de la República Argentina de haber firmado el memorándum de entendimiento con la República Islámica de Irán para encubrir a los autores del atentado y levantar las alertas rojas levantando las alertas rojas este acuerdo que había sido firmado por enero si mal no recuerdo del 2013 tenía un único objetivo lograr que los acusados de haber sido los autores ideológicos ideológicos del atentado contra la mutual israelita pudieran ser indagados por el juez porque sin indagatoria no había posibilidades de procesamiento y mucho menos de juicio este fue el motivo por el cual se firmó un acuerdo que además pasó por el Congreso fue aprobado por ambas cámaras pero que además jamás entró en vigencia ¿por qué no entró en vigencia simple? porque la República Islámica de Irán que según el fiscal Nisman era la favorecida porque podía levantar las alertas rojas con la firma de ese memorándum jamás su parlamento aprobó ese memorándum que nunca entró en vigencia esta denuncia del doctor Nisman cayó en el juzgado del doctor Rafecas que el 26 de febrero del 2015 sacó un fallo diríamos ejemplar más que ejemplar ajustado a derecho yo no creo en esos fallos ejemplares los fallos son ajustados a derecho o no ajustados a derecho podrá haber mayor verba mayor lucimiento doctrinario jurisprudencial mayor o mejor pluma en todo caso será casi un halago literario pero jurídicamente no hay posibilidades de hacer un fallo ejemplar el fallo es ajustado a derecho o no es ajustado a derecho sobre todo en materia penal sobre todo en materia penal bien este fallo fue desestimando la denuncia por inexistencia de delito fue confirmado por la cámara esto sucedía en el año 2015 en el año 2016 ya estaba el nuevo gobierno y ya había dos denuncias sobre los mismos hicieron uno de los querellantes que intervienen en esta causa hicieron una denuncia sobre los mismos hechos exactamente los mismos hechos que ya se habían investigado en el juzgado del doctor Rafecas que ya había sido confirmado el fallo por la cámara de apelaciones el mismo los mismos hechos se abre lo que se denominan causas mellizas algunos creen que solamente hay autos mellizos cuando se roban bueno no en nuestro país hay causas judiciales mellizas cuando no te gusta el resultado como salió de un juicio y podés armar otro para ver si podés lograr lo que no lograste en el otro juicio esto es lo que está sucediendo y lo que sucedió concretamente en esta causa del memorándum paralelamente intentan reabrir nuevamente la causa de ya estamos hablando del año 2016 ¿no? gobierno de Mauricio Macri con todo este contexto que acabo de describir hace unos instantes la toma la cooptación de todo el Estado y del Poder Judicial para atacar bien intentan reabrir la denuncia que estaba radicada en el juzgado del doctor Rafecas el doctor Rafecas la desestima y allí hay una solicitada creo que fue en el año 2017 una solicitada con un titular rimbombante el juez Rafecas debe ser removido el juez repito el juez Rafecas debe ser removido la firman entre otros Echeverre que era ministro de agricultura creo el diputado Waldo Wolf y la entonces diputada Elisa Carrió sí la misma que ahora impulsa a el doctor Rafecas como miembro para hacer ocupar el cargo del Ministerio Público Fiscal en el año 17 decía que debía ser restituido y no solamente dijeron que debía ser pasaron de las de las palabras a los hechos se iniciaron causas en el Consejo de la Magistratura que bueno que duraron dos años estas son las cosas cambiantes de la política en la Argentina estas dos denuncias nuevas llegan a Casación ¿no? y en Casación caen Sala 1 y Sala 2 y en las dos salas Ornos y Bolesky en la 1 y en la 4 en la Sala 4 y en la Sala 1 de Casación en las dos salas pero no es esto lo más terrible de todo llegan a su conocimiento y se declaran competentes ¿y saben qué? ellos se habían declarado incompetentes en todas las causas de la AMIA Hornos y Bolesky y había sido aceptada su excusación se habían excusado ellos en todas las causas porque habían tenido participación como fiscal o habían tenido algún grado de participación en todos los casos son los expedientes que acaba de mencionar la señora secretaria que se acaban de adjudicar como prueba al presente juicio en todos esos expedientes ustedes van a ver que ellos se por decoro delicadeza y no sé qué otra palabra utiliza la fórmula esta de la excusación de los jueces por decoro delicadeza y no sé qué cosa se habían excusado siempre con la AMIA y acá no acá no podían excusarse acá estaba Cristina y si estaba Cristina bueno no había excusación posible había que ir sobre ella y contra ella esto es lo que pasó y en un escándalo sin precedentes en las dos denuncias que se habían hecho en una rechazan la excepción en el sentido que ya se había juzgado y en el otro abren la causa de Rafecas el 29 el 29 de noviembre del año 16 en un fallo absolutamente escandaloso resucitan creo que es bíblico casi resucitaron una causa que estaba fenecida que estaba acabada la resucitaron la resucitaron y al otro día porque esto es lo que llama más la atención esto es lo que llama más la atención yo creo que es la sensación de impunidad lo que produce estas cosas al otro día que es el 30 de noviembre el presidente Macri en una radio de Mendoza les recomiendo por favor si pueden encontrar el audio escúchenlo vale la pena felicita felicita con nombre y apellido a Hornos y Borinsky por el fallo donde resucitaron la causa contra Cristina Fernández de Kirchner y critica a otra camarista que había sido crítica con sus dos colegas porque decía que no podían intervenir que no tenían competencia así como se escucha no se puede creer pero hay que escuchar el audio al otro día felicitando a dos jueces que sacan un fallo a medida del gobierno bien retoma y va a Bonadio nuevamente y ahí Bonadio tenía la mesa servida confirmado en casación y empieza otra vez la cacería y empieza otra vez la cacería bueno me pide el desafuero no lo logra pero si logra encarcelar al doctor Zannini logra encarcelar a Luis de Lía logra encarcelar a otros que están presos creo que tres o cuatro meses incomprensiblemente todavía el doctor Zannini sigue pidiendo que alguien le explique la razón por la cual él estuvo preso cuatro meses por supuesto Borinsky y Hornos convalidan todo lo actuado por Bonadio en primera instancia en ese interín se conforma el tribunal 9 ad hoc a dedo para juzgarnos sale la acordada de la corte la 4 barra 18 y es este tribunal que hoy estamos declarando el que finalmente tiene la competencia Borinsky y Hornos no podrían haber tomado nunca parte de las actuaciones anteriores es más la doctora Sabrina Namer que es la integrante creo titular de este tribunal que había sido fiscal de la UFAMIA fue recusada por las querellas de los familiares de Zizelski creo de la de Daida por haber sido fiscal en la causa AMIA es bueno les recomiendo leer hacer una breve lectura de las recusaciones de Borinsky y Hornos en todas las causas anteriores que ustedes nombraron algunas creo que fue Rivelli otra fue Bicat en todas absolutamente en todas las causas que tuvieran algo que ver con el tema de AMIA ellos excusaban salvo en estas bien tardaríamos un poco más en enterarnos cosas que sospechábamos pero que de repente esto es como el rey desnudo ¿no? lo ven lo ven lo ven pero hasta que por ahí dice alguien ahí está el rey desnudo bueno acá hubo alguien que encontró en un informe sobre ingresos tanto a la presidencia la Casa Rosada como a la quinta presidencial de Olivos encontraron esto fue en febrero de este año estalló el escándalo cuando se encuentran el ingreso del doctor Hornos y del doctor Borinsky asiduamente y siempre en coincidencia con las causas tanto en la Casa Rosada por parte del doctor Hornos como del doctor Borinsky a Olivos mire si me permiten leer se comprueba que el juez Gustavo Hornos visitó la Casa de Gobierno en las siguientes fechas 22 12 del 2015 5 de mayo del 2016 8 de agosto del 2016 31 de octubre del 2017 16 de noviembre y 13 de agosto del 2018 estos 6 encuentros fueron autorizados por el propio Mauricio Macri según informa Poder Ciudadano a raíz de esta revelación un grupo de legisladores entre ellos el doctor Martín Soria que hoy ocupa la cartera de justicia hicieron una denuncia y también se descubrió que el juez Mariano Borinsky visitó la quinta de Olivos Borinsky un poquito más seguidos a Olivos que Hornos a la Casa Rosada 15 ocasiones en las siguientes fechas 11 de agosto del 2016 24 de agosto del 2016 7 de septiembre del 2016 15 de septiembre del 2016 6 de octubre del 2016 23 de diciembre del 2016 16 de marzo del 2017 21 de diciembre del 2017 2 de agosto del 2018 12 de septiembre del 2018 14 de febrero hay cerca de mi cumpleaños del 2019 20 de junio del 2019 15 de agosto del 2019 4 de septiembre del 2019 y 23 de septiembre del 2019 bien cuando está ya el escándalo pero comienzan a descubrirse otras cosas porque ¿qué pasa? estas visitas habían sido negadas y habían sido adulterados los informes el primer informe que se obtiene se suprime ¿quién lo produce el primer informe? otro tips otro tips de esta causa el privadísimo secretarísimo de Mauricio Macri Darío Nieto el que aparece el que aparece en la causa de Lomas de Zamora con el teléfono en el cual da cuenta de sus reuniones que va a haber Borinsky viene por una cuestión legal y administrativa y este secretario Darío Nieto adultera los informes informa a los que ingresaron a la Casa Rosada y los que ingresaron a Olivos pero en esas listas no aparece ni Hornos ni Borinsky bueno a confesión de parte relevo de prueba porque si como dicen ellos fueron a charlar de cosas que no tenían nada que ver no se entiende por qué razón no se informó y se suprimió expresamente de la lista de visitantes de la Rosada y de Olivos a quienes eran los jueces está claro está todo muy claro me parece a mí señora presidenta y es más cuando algunos de nuestros abogados intentaron una prueba en estos expedientes que demostrara que Hornos había ido a la Casa Rosada fue denegada por el propio ¿no se entiende lo que estoy diciendo? le pido una prueba al juez no importa como se llama le pido una prueba al juez para que ese juez me diga si él estuvo en esa parte y el juez me la deniega y hace a mi derecho de defensa de no considerarlo un juez imparcial de no ser el juez natural ¿en serio que quieren hacernos creer que todas estas causas judiciales son legítimas y son legales? no nunca he visto una ilegalidad una ilicitud de este tamaño los jueces mintiendo acerca de sus propios actos vinculados con las propias causas en las que son jueces es un escándalo monumental nunca visto nunca visto y es tolerado y es ocultado o disimulado por los grandes medios hegemónicos el otro día una cosa que me sorprendió un tiro para el lado de la justicia voy a decir en un programa de televisión de un canal de té no lo voy a decir donde siempre hacemos nosotros las cosas mal y la oposición las cosas bien fue el presidente el expresidente Mauricio Macri y dos periodistas le preguntaron acerca de esta cuestión y dice bueno no pero Bonisky no sé pero ¿y usted qué diría si se entera que el juez de la quiebra del correo va a jugar al tenis con Alberto Fernández bueno creo que todos deben haber visto ese video que circuló en todas las redes y que marca la cara desperpento ¿no? de frente a lo que es una obviedad esto pasó en la República Argentina durante los cuatro años del gobierno de Mauricio Macri y de Juntos por el Cambio si hacían estas cosas mientras hablaban de la independencia del Poder Judicial yo los invito a recorrer los discursos de la independencia del Poder Judicial diados por el propio Macri iba a jugar al tenis con Borinsky ustedes saben que bueno hay un montón en el escrito que presentó el doctor Beraldi hay jurisprudencia hay doctrina acerca eso lo define muy bien Beraldi cuando dice bueno supongamos que tiene razón que no hablaban de ninguna de las causas supongamos que no pasó nada de eso igualmente es nulo porque hay temor fundado de que hay aquí no hay imparcialidad al juzgar la conducta de los encartados mire de todas las cosas que escribió Beraldi que es un excelente penalista de la doctrina de la jurisprudencia yo elegí algo de un parece que es un penalista muy famoso el profesor Klaus Roxin es un profesor alemán y dice el profesor Klaus Roxin al efectuar una reseña sobre la jurisprudencia del Tribunal Federal de Justicia de Alemania estamos hablando de un doctrinario alemán en el derecho alemán y en el sistema judicial alemán enseña que el temor de parcialidad se configura escuchen bien por favor enseña que el temor de parcialidad se configura entre otras situaciones da una casuística justamente cuando el juez abro comillas textual de Klaus Roxin no lo dice ni Beraldi ni Cristina juega al tenis cierro comillas con el imputado abro comillas de vuelta y después se van a comer juntos se entiende acá habla del imputado porque es el que está interesado en la causa acá jugaba al tenis y después se iba a comer con Mauricio Macri alguien piensa que ese juez puede ser un juez imparcial contra Cristina Fernández de Kirchner en serio que piensan que puede ser imparcial podríamos seguir señor presidenta señora presidenta perdón pero la verdad que hubo una nota también publicada en el Cueta la Luna en un portal del Cueta la Luna donde también habla de porque parece ser que este señor Borinsky este doctor Borinsky es concuñado del doctor Rubinska a quien tampoco conozco y el doctor Rubinska está casado con la hermana de la señora del doctor Borinsky y este señor Rubinska este abogado Rubinska es también defensor de uno de los policías o de los agentes de inteligencia que están encartados en todo este tema de las causas de inteligencia de espionaje que se hizo y normalmente Borinsky se excusaba también por cuestiones de decoro y de delicadeza en todos los expedientes en los cuales intervenía su concuñado Rubinska adivinen en cuál nos excusó en la del espionaje de Lomas de Zamora donde está defendiendo el doctor Rubinska a otro de los acusados de hacer espionaje ilegal apareció una nota muy interesante también en el cuete a la luna en el portal del cuete a la luna donde miembros de la comisión directiva de la antigua AMIA relatan como el doctor Borinsky voy a leer porque quiero hacerlo textual señala dicha publicación señala lo siguiente el camarista Mariano Borinsky asesoró a la DAIA la DAIA es una de las querellantes de esta causa la que hoy no se encuentra presente una lástima siempre hay que escuchar a todos aunque uno no esté de acuerdo hay que escuchar a todos yo cuando me siento escucho a todos los que me gustan los que no me gustan los que estoy de acuerdo los que no estoy de acuerdo bien textual el camarista Mariano Borinsky asesoró a la DAIA sobre el modo de conseguir la reapertura de la causa iniciada contra la expresidenta CFK por el fiscal general Natalio Alberto Nisman que él mismo decidió junto con Gustavo Hornos como jueces de la sala 1 de la Cámara Federal de Casación Penal por lo que el habla popular llama juez y parte sus contactos fueron el secretario general y abogado de la DAIA Santiago Kaplum y su protesorero Daniel Belinki así lo narraron al cuete varios miembros de la comisión directiva que actuó en el periodo 2015-2018 además Kaplum es socio de quien de rubista casado con no importa no tengo por qué decir el apellido de la señora ni tampoco no tienen absolutamente nada que ver no tengo por qué nombrarlas bien cuando uno por eso perdonen si estoy excedida con los 45 minutos pero yo creo que ya termino cuando uno ve todo lo que pasó todo lo que hicieron me ponía a pensar antes de venir a acá si realmente fue solamente para perseguir a los opositores políticos tanto disparate tanta violación de todo de los códigos de forma de fondo de la constitución de los derechos de las garantías de todo no les quedó nada por violar nada todo únicamente para perseguir a los opositores todo esto solamente estigmatizar a los opositores que es únicamente para hacerle a los opositores que no hagan las elecciones no no yo creo que también hubo otras cosas y lo veo al cabo uno mira con perspectiva y con retrospectiva también y la verdad es que en aquellos años en que me tocó ser presidenta sobre todo 2014 y 2015 habíamos nos habían declarado la guerra los buitres se acuerdan los buitres que querían cobrar de la Argentina lo que finalmente cobraron se acuerdan que también le decían a todos los argentinos que había que pagarles porque de esa manera si les pagábamos después iba a venir bonanza iba a venir mucha inversión que si nosotros le pagábamos a los buitres iba a venir mucha inversión eso fue el discurso de batalla y creo también entre eso lo del memorándum lo de Nisman lo del dólar futuro y demás todo creando el escenario para lo que vendría después que no era solamente ganar una elección no 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 era ganar una elección en aquel año 14 y en el 15 nosotros habíamos obtenido un triunfo resonante diplomático en Naciones Unidas con una labor impresionante de quien era nuestro canciller de Héctor Timerman que había logrado sacar por primera vez en la historia una legislación global de la ONU donde se establecía la cómo se debía negociar la deuda soberana de los países gracias a aquello ahora se requiere el 66% y si el 66% de los que quieren reestructurar la deuda están de acuerdo todos están obligados a aceptar esto que fue lo que se aprovechó en esta última reestructuración que se hizo lo que nosotros habíamos logrado con Héctor con Axel allá por el 2015 pero mientras hacíamos esas cosas los fondos buitres hacían campaña en todo el planeta ¿con qué hacían campaña en todo el planeta en los diarios con el memorándum de entendimiento con la República Islámica de Irán y con la AMIA esto esto no sé si lo ven esto era lo que se publicaba en los principales diarios europeos soy yo con el entonces presidente de Irán Anima de Jean como que teníamos un pacto con el diablo con el diablo estas solicitadas las pagaba la Tax Force Argentina que era el grupo de choque de los fondos buitres para lograr doblarnos la mano me quisieron me quisieron doblar la mano durante años para que les pagara cualquier cosa y me negué me negué a pagarles cualquier cosa bueno la historia ya la conocen pero era esto quiero que lo fijen muy bien era esto entonces digo no claro estoy memorando un por Irán no es solamente una persecución a los acreedores tiene que ver con esto con que le paguemos lo que querían a los fondos buitres porque después que le pagábamos a los fondos buitres todos decían que iba a venir la bonanza para la Argentina porque iba a venir muchos capitales de inversión pagábamos eso y venían y pagaron pagaron lograron el acuerdo lograron sacar el candado que habíamos puesto para no que no se pagara en forma distinta a lo que habíamos pagado a todos los que de buena fe habían aceptado la reestructuración de la Argentina en el año 2005 y en el año 2010 o sea acreedores de buena fe que aceptaron lo que había pagado Argentina seguíamos pagando toda la deuda que no era nuestra fue toda la deuda defaulteada que recibimos en el año 2004 que recibió Néstor entonces seguíamos pagando y era muy injusto que nosotros le pagáramos a un puñado que representaba solo el 7% de los acreedores le pagáramos lo que ellos querían que era una cosa que no podía ser y había una cláusula además que nos obligaba que si nosotros le pagábamos a ese 7% o a un 1% o a uno solo más que lo que le habíamos pagado al 92% obviamente se nos podía caer el acuerdo que era la famosa cláusula pari-pasu si mal no me acuerdo era la pari-pasu la famosa pari-pasu bien no lo hice me banqué lo que me banqué y no no me doblaron el brazo no les pagué lo que querían porque era condenar a la Argentina a un endeudamiento monumental de la que la habíamos salvado pagándole al Fondo Monetario Internacional Néstor en el año 2005 y yo siguiendo pagando todo lo que reestructuramos a partir del 2005 y del 2010 pagando todos los años por eso también afectamos las reservas del Banco Central para pagar la deuda porque queríamos desendeudar al país porque era la única forma de crecer y estábamos creciendo porque en el año 2015 y no son datos míos son datos de Todesca que era el jefe del INDEC de Macri crecimos al 3,25% en el último 2015 como habíamos crecido también en el 2013 entonces primero terminar con el mito esto de que hace 10 años que nadie crece no mentiras mentiras pero qué pasó entonces qué pasó entonces después de que le pagaron a los fondos buitres que hacían esto con el memorándum dirán qué pasó pasó esto esta es la deuda argentina esto es no sé si se alcanza a ver esto es cuando Néstor recibió el gobierno en el año 2004 debíamos el 116% del producto bruto interno la Argentina debía un producto y cuarto más un producto y cuarto más de lo que producía este es el 2015 cuando termina nuestro gobierno el 10 de diciembre del 2015 37,4 solamente del PBI y ojo que en este 37,4 está todo pero teníamos en deuda en moneda dura únicamente un 13% un 13% nada más de 37,4 fíjense ustedes cómo fuimos de ese 100 cómo lo redujimos de ese 120 fuimos bajando 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 y llegamos en el último tramo de mi gobierno al 37,4 miren lo que pasó en apenas cuatro años del 37,4 a fines del 2019 el 72,6 del producto bruto casi duplicaron miren cómo habíamos logrado miren cómo miren cómo estaríamos los argentinos si hubiéramos tenido dirigentes que se aguantaran lo que hay que aguantar para no pero por qué no lo hicieron no lo hicieron porque después no vinieron fondos para invertir en producción en generar trabajo en generar bienestar alegría y felicidad a los argentinos vinieron a la timba financiera a la timba financiera entonces este memorándum lo de vialidad lo de dólar futuro todo está armado para denostarnos a nosotros y que el pueblo argentino pueda entregarse débilmente a lo que siempre hicieron desde afuera dominarnos a través de la deuda esto es lo que pasó en la república argentina esto es lo que pasa con el memorándum de Irán no hay otra cosa todo eso que dicen es increíble me duele tanto ¿saben por qué me duele tanto? porque yo tengo 68 años ya fui presidenta dos veces no me mueve nada más que el dejarles un país a mis hijos y sobre todo a mis nietos y a mis nietas mucho mejor del que recibió su abuelo en el 2003 esto es lo único que me mueve parece ser que no lo entienden parece ser que solamente se rigen por lo que ven en los diarios no pueden tener pensamiento propio para poder analizar un poco más profundamente de lo que sale en la televisión o de lo que sale en un diario así nos va y así nos va a ir a los argentinos así le fue a muchos argentinos que no quisieron vacunarse porque le habían dicho por la radio y la televisión que la vacuna era veneno que se le pegaban los imanes o cualquiera de las barrabasadas que han dicho en los últimos tiempos en esta verdadera tragedia que tenemos que es la pandemia la verdad la verdad señora presidenta la verdad argentinos y argentinas si no tomamos conciencia de lo que nos ha pasado a los argentinos en los últimos años difícilmente podamos encontrar un camino después de esta pandemia y tenemos que encontrarlo porque tenemos una responsabilidad yo por lo menos me siento con la responsabilidad histórica de poder hacerlo así que discúlpeme señora presidenta discúlpenme los otros las otras personas que están así pero es una cosa que siempre en fin me llega porque no puedo creer todavía me cuesta creer que a 27 años de la tragedia de la AMIA estemos todavía discutiendo esto que es el montaje de una mentira para poder ganar elecciones para poder mantener entretenida la gente y para poder echarle la culpa a los que mal o bien con equivocaciones con aciertos podemos decir que cuando nos tocó gobernar la Argentina la gobernamos para que la gente pudiera vivir mejor nada más señora presidenta muchas gracias bien se tiene presente entonces la primera de las exposiciones bueno quedan 15 minutos de programa después de la cadena de Cristina así que querés dar hacer un cierre digamos de lo que dijo recién Cristina vamos a la tanda y vemos después que hacemos si Maxi de hecho como habíamos anticipado Cristina Fernández convirtió su acto de defensa en una acusación contra el expresidente Mauricio Macri y los dos camaristas de la cámara de casación penal Borinsky y Hornos a quienes vinculó precisamente con lo que fue la reactivación de la causa por el memorando de entendimiento con Irán de lo que se está discutiendo para acusarla a ella del presunto encubrimiento de los autores intelectuales del atentado contra la AMIA y lo que hizo fue vincularlo al expresidente con esos datos que habíamos aportado y que ella relató que eran las visitas habituales de estos dos camaristas tanto a Olivos como a la Casa Rosada en el momento en que se estaba precisamente discutiendo este expediente y que también Maxi lo vinculó con el resto de las causas que ella tiene y que según ella entiende son parte del lawfare que además no solamente tenía que ver con el hecho de perseguirla a ella sino además ella entiende que es parte de algo más grande vinculado a los acreedores de la Argentina para precisamente que ellos tengan mejores condiciones para cobrarle a la Argentina algo que terminó ocurriendo con la gestión de Mauricio Macri ella termina haciendo desde la denuncia del fiscal Nisman que es la que inicia este expediente hasta la deuda de Macri hizo una suerte de recorrido para mostrarse como es una víctima que termina después convalidando lo que vino más tarde claro esta causa y la causa de dólar futuro donde Cristina se siente más cómoda porque considera que son causas donde hay en todo caso la discusión causas políticas no judiciables digamos donde se han tomado decisiones políticas que en este caso evidentemente no fue una decisión política buena porque no se llevó a nada y le significó un costo político enorme el memorándum con Idián y no pudieran avanzar en absolutamente nada pero Cristina plantea que bueno es una decisión política no judiciable y se armó todo este tema judicial las otras causas pues lo mencionó a Casanelo con el tema de la ruta del dinero K donde está investigado Lázaro Báez y condenado después ¿qué otra causa? la de Otesur y la de los sauces que son causas donde sea en todo caso se ve todo el tema de su patrimonio personal los pagos de Lázaro Báez a Otesur o a los sauces bueno son otras causas que van por otros andaribeles pero claramente también Cristina hace un alegato político bueno que de hecho las vincula más allá de las denuncias que hace respecto a estos jueces que evidentemente también iban a visitar a Macri a Olivos y después impulsaban estas causas vamos a Latam y después vemos que que nos queda digamos porque hay temas les decía se está moviendo la calle en la calle está en la 9 de julio se ha trasladado desde la 9 de julio al Palacio Pisurno esta es una manifestación de sectores del polo obrero exactamente ahora vamos a ver que están reclamando pero bueno estaban ahí en la 9 de julio y después vamos a hablar del 50% de inflación y demás ya volvemos ganadera panamericana la inflación en junio incluso un poquito por arriba del 3% y esto marca que ya la inflación está corriendo al 50% nosotros habíamos anticipado que esto iba a ocurrir que a partir de junio julio la inflación va a estar corriendo en el 50% anual de nuevo así que el lunes vamos a estar analizando esto y como efectivamente no hay forma de compensar con ningún bono porque todos los cálculos que hacíamos respecto a la licuación de salarios y de planes sociales obviamente con estos números de inflación es mucho mayor y eso genera todo un dilema para el gobierno mucho mayor mucho más grande porque es mucho más difícil compensar el impacto inflacionario y seguir teniendo el riesgo de que la disparada del dólar te genere todavía más inflación de los lácteos y la carne que encabezan el ranking de aumentos en junio según el INDEC según el INDEC también vamos a hablar el lunes pero lo que yo les quería contar era otro tema no sé si podemos encuadrar ahí con el graph no lácteos y carne justamente sino que no lácteos y carne no que según el INDEC fueron los dos ruros que más aumentaron de alimentos en junio pero bueno eso hablamos el lunes moderna finalmente el gobierno va a recibir la donación más grande de Estados Unidos a un país latinoamericano más de tres millones de vacunas de Moderna y llegan mañana mismo si Maxi de hecho ayer fueron dos aviones de aerolíneas argentinas hasta Memphis donde está el depósito de Moderna y esta noche va a llegar el primero de los lotes mañana el segundo son tres millones y medio y si de las 80 millones de dosis que anunció el gobierno de Biden que iba a donar en este contexto la Argentina va a recibir la mayor donación de las que está distribuyendo hasta ahora tres millones y medio de dosis que de hecho ya veníamos anticipándolo van a ser utilizadas para vacuna pediátrica y para que eso ocurra va a haber que esperar porque no está aprobada todavía en los Estados Unidos esta vacuna para ser usada en menores de 18 años por lo tanto el primer paso va a ser recibirlas mañana van a llegar de hecho el anuncio oficial ya lo hizo la encargada de negocios de la embajada estadounidense en la Argentina confirmando este envío pero recién va a haber que esperar a que la FDA la autoridad sanitaria estadounidense apruebe la solicitud que hizo Moderna para utilizar en menores la presentó la documentación el 10 de junio se espera en la ANMAC que comparte la información con su par estadounidense confiar en que esto va a ocurrir los próximos días probablemente la próxima semana y entonces ahí va a confirmarse el plan de vacunación para los menores que decía Moderna solamente por ahora se va a poder utilizar en menores de 12 a 17 años los que van a tener prioridad son los menores con factores de riesgo el problema es que los factores los menores con factores de riesgo mayores de 12 años para los menores de 12 años va a haber otra novedad es muy probable que la semana que viene la ANMAC apruebe el uso de emergencia en menores de entre 3 y 17 años de la vacuna de Sinopharm que ya está evaluando la documentación y por lo tanto esa vacuna es la que se va a poder utilizar en los niños de entre 3 y 12 años no la de Moderna y ahí se está esperando algo que anticipamos hacer que la Comisión Nacional de Inmunizaciones recomiende cómo va a ser precisamente la campaña de vacunación en menores de 18 por supuesto los niños niñas y adolescentes con factores de riesgo van a tener prioridad pero también va a haber un programa un cronograma de vacunación para adolescentes que van a tener una primera etapa muy probablemente de 15 a 18 para inmunizarlos a eso para inmunizarlos a eso o sea no solamente niños con factor de riesgo en total ese grupo de los que tienen entre 12 y 17 años son 4 millones 300 mil niños y después el resto de los 3 a 11 años que podrían vacunarse con la vacuna de Sinopharm son 6 millones 600 mil más por lo tanto se estarían sumando a la población objetivo con estas dos vacunas casi 11 millones más de argentinos yo voy a hacer la pregunta el tema este de Moderna van a esperar a la autorización la FDA y después la ANMAT para aplicarlo para chicos no los van a estar aplicando en adultos en mayores de 18 años las vacunas estas se van a resguardar que es de hecho lo que para menos de 18 años porque para los demás hay vacunas disponibles esta semana según la de Moderna es prácticamente igual a la de Pfizer es casi igual a la de Pfizer exactamente pero van a esperar a la autorización de la FDA y después es casi automática la aprobación por parte de la ANMAT pero hasta que eso no ocurra no se van a poder escuchame a ver vamos a mostrar la placa que no pudimos mostrar ayer del tema muertos por millón de habitantes fallecidos como Argentina ha quedado la tenemos para poder mostrarla y efectivamente bueno lo que decíamos como Argentina en la primera ola se había defendido bastante bien y como en la segunda ola todos los países que habían tenido más fallecidos ajustados por población terminan teniendo un saldo mejor que la Argentina porque el drama en la Argentina fue la escasez de la segunda ola digamos que generó en 5 o 6 meses muchos más fallecidos que durante todo el año pasado ahí está Max y de hecho este es lo que habíamos mostrado ayer exactamente donde se muestra con datos actualizados a hoy que de hecho son un poquito más de muertos cada millón de habitantes acercándose a Colombia que ayer tuvo menos fallecidos comparado con Argentina y va a pedir porque de hecho salvo el caso de Perú los demás están teniendo un ritmo de fallecidos más bajo que el de la República Argentina ahora vos decías ajustado por población Argentina sigue estando en el centro pero lo que queríamos mostrar es lo otro la próxima placa por favor donde de hecho se ve como los otros países a los que se comparaba en Argentina fueron quedando rezagados estuvieron mucho peor en la primera ola mucho peor y habían tenido más fallecidos ajustados por población y han quedado mejor posicionados atrás en el ranking de fallecidos con el agravante de que Argentina sigue sumando digamos siendo que estos países ahora el caso de los países europeos que vuelvan a tener el rebrote de esta tercera ola de Delta y demás están con una amplia vacunación entonces tienen pocas hospitalizaciones en relación a los contagios y el resto de los países bueno manejado mejor la segunda ola exactamente y de hecho fíjate que países como Italia Reino Unido o los Estados Unidos hoy si bien en algunos casos empiezan a aumentar de vuelta los casos como España que está teniendo un récord de las últimas semanas de casos tiene un nivel de vacunación con dos dosis muy elevado que está generando que el nivel de hospitalizaciones y casos graves incluso fallecidos sea muy bajo bueno mostremos esa otra también lo que muestra también la tenés para Latinoamérica con dos dosis como la Argentina también se ha quedado rezagado con la aplicación de dos dosis de hecho si uno compara con los países de la región y el Caribe o sea solo América Latina y el Caribe dejando de lado lo que pasa en Europa que van mucho más acelerados la Argentina está muy por debajo del promedio de la región en la aplicación de la segunda dosis o sea completando esquemas en donde dos países Chile y Uruguay encabezan el ranking con casi el 60% estamos viendo vacunación maxi con dos dosis que la Argentina está ahí en rojo con el 11,3% el promedio de América Latina y del Caribe es 13,6% y muy por por delante de la Argentina están Panamá Brasil incluso Colombia que está apenitas por encima de la Argentina en cantidad de fallecidos pero el ritmo de de hospitalizaciones maxi en Colombia va bajando porque también tiene más cantidad de vacunados con esquemas completos y lo que vemos las barras más altas son Chile y Uruguay que están llegando al 60% de la población con dos dosis insisto pongamos a pleno porque no se ve nada sino que Brasil también ha quedado con 15% delante de la Argentina con dos dosis y que Colombia 18% y que la Argentina está con dos dosis igual prácticamente que Perú que es el desastre exactamente país que peor gestionó la pandemia y que ha generado que lo habíamos liderando a raíz de muros de fallecidos tan dayabolón osh